El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que está acostumbrado a trabajar con absoluta transparencia y a prueba de cualquier auditoría. Pone el ejemplo de lo que pasó en su anterior periodo de gobierno, del 2015 al 2018. Fue la administración más auditada en la historia de Morelia y no encontraron absolutamente nada y ahora pues será lo mismo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas con mucha transparencia, con mucha claridad y a prueba de cualquier auditoría, porque desde mi administración anterior he sido la administración más auditada, bueno, la 2015-2018 fue la administración, ha sido la administración más auditada en la historia de Morelia. No pasó nada. Esta será lo mismo y ya estamos acostumbrados a hacer las cosas con toda esa claridad y transparencia. Pues no por nada Morelia ha sido reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el municipio número uno del país en el manejo de su presupuesto de acuerdo a resultados y transparencia. ¡Cócrita! 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 ¡Cócrita!